El exdirigente señaló que no solo la exmandataria debería empezar el juicio de responsabilidades sobre las muertes de Sencata y Sacaba, también Evo Morales, señalando igual que el MAS está en el poder y no hará nada. Está reinando en Chaparés, crisis de justicia, semejantes desde la magistratura, femenicinos, todo está metido, y tema de problemas económicos, estamos en crisis, y para tapar hoy en día inicia ese juicio, eso es en este momento que está pasando. Los corruptos van a taparse, hasta que eso no era parte de esa línea que está en este momento, que estaba involucrado con los cuatro generales, los cuatro comandantes, es decir, de la dirección de la lucha contra el narcotráfico.